Música Dúnedín es una ciudad de Nueva Zelanda situada en la bahía de Otago sobre el Océano Pacífico que cuenta con una población de 129.260 habitantes según Censo 2015 en un área de 3.350 kilómetros cuadrados y altura media de 0 metros sobre el nivel del mar La ciudad fue fundada en el 1300 por los maoríes de la Polinesia como Kaui Villa y refundada en 1848 por colonizadores europeos que la nombraron Dúnedín en relación a la costa de dunas que bordea la bahía donde se instaló la ciudad Música El clima de Dúnedín es oceánico con veranos frescos e inviernos fríos y una media anual de 14 grados centígrados basando su ingreso económico en la ingeniería del software la biotecnología, crianza de ganado, vacuno y el ecoturismo que deja un buen ingreso Música Destaca en Dúnedín el castillo de Larnash que es una mansión situada en lo alto de la península de Otago y que siendo inaugurado en 1874 con un estilo neogótico es el único castillo aún en pie que puede visitarse en Nueva Zelanda Música Punto muy turístico en Dúnedín es su estación de ferrocarril inaugurada en 1906 con un estilo victoriano más arcos puntados que convergen en una fachada imperial y una torre estilizada que luce un elegante reloj de cuarzo y cristal Música Imperdible en Dúnedín es el túnel Bish que es una playa rodeada de acantilados con un arco de piedra natural que aparece con la marea baja y dos túneles excavados por los habitantes en la roca para poder acceder a las bellas calas Música Los amantes de la naturaleza no pueden perderse Dúnedín Botanical Gardens que es un jardín botánico de 28 hectáreas creado en 1869 y que contiene 3.500 especies de plantas agrupadas en 25 colecciones más un invernadero de 1908 Música La cultura se hace presente en Dúnedín al explorar el Museo Toitú Otago Zettlers que datando de 1898 es el museo de historia natural más antiguo de Nueva Zelanda y expone cronológicamente en distintas salas la vida de la ciudad Música Por su aire europeo la naturaleza que le rodea y su ambiente propio del continente oceánico la ciudad de Dúnedín es un destino que merece conocerse en Nueva Zelanda Música Si te ha gustado el video por favor da pulgar arriba Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción Ah y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist Este contenido te va a encantar Los links estarán en la descripción Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche Música 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 Música